que tal nuevamente amigos de youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno como sabemos el simulador de Fórmula 1 de la escudería Ferrari puede ser de cualquiera por un día si alguna vez quisieron probar el sofisticado simulador de una escudería de Fórmula 1 esta es una oportunidad única y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno, ahora que el sim race está en auge muchos se han dedicado durante esta época de pandemia a montarse en su casa, en su hogar, su propio simulador sin embargo por muchos miles de euros que puedan invertir nunca superarán a las millonarias instalaciones de una escudería de Fórmula 1 aunque eso nunca se puede saber a ciencia cierta por qué suelen ser uno de los secretos mejor guardados de los mismos equipos bueno, sin embargo con motivo de la gran subasta que la Fórmula 1 y la FIA están celebrando junto a la famosa compañía R.M. Sotheby's conocida como Race Against Covid se ha presentado una oportunidad quizás única de ponérselo mando de uno de los mejores simuladores extensos en el mundo el de la escudería Ferrari bueno, como se decía, poco se sabe sobre los detalles de estas modernas instalaciones aunque en el caso de las que usa la escudería no pertenecen a ningún modelo que se ofrezca en el mercado ni siquiera de los simuladores profesionales sino que está hecho completamente a medida para simular las físicas cuenta con brazos hidráulicos que mueven el chasis y por supuesto tampoco falta una gigantesca pantalla curva bueno, el ganador de esta subasta podrá disfrutar de tres sesiones de 30 minutos cada una en el simulador que irán seguidas de una apuesta en común con los ingenieros sobre los resultados de la prueba sin embargo ponérselo mando de una pieza tecnológica de este calibre requiere de una serie de condiciones la primera será pasar un chequeo médico posterior a un briefing de bienvenida a las instalaciones de la compañía Maranelo seguramente para garantizar que está lo suficientemente en forma para soportar las sesiones sin problemas bueno la segunda y quizá la más dolorosa es que si viera descripción de subasta se explica que el afortunado va a recibir una sesión de fotos disfrutando la experiencia seguramente por motivo de confidencialidad no podrá presumir ante sus amigos ni de otros conocidos de las cosas que vio y ni vivió dentro bueno, la subasta que está en estos momentos abierta de forma online en la web de la mencionada Sotevis va a finalizar mañana el día 22 de junio en el momento de escribir esta línea la mayor oferta de 6.750 libras algo así como 4 millones de pesos chilenos y bueno, eso si no incluyen en viaje a Maranelo porque tendrá que correr de su cuenta bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bueno, yo me llamo bueno, lo hago